Música Mano para arriba haciendo la hoja, por abajo moviendo tu tona, dame vueltas cariñas en la hoja Música Mano para arriba haciendo la hoja, por abajo moviendo tu tona, dame vueltas cariñas en la hoja M weaknesses Mano para arriba haciendo la hoja, cuerpo abajo moviendo tu tona, dame vueltas cariñas en la hoja El mundo haciendo la hoja, la hoja, arriba y pa abajo, devuelta y la hoja, izquierda y derecha moviendo la hoja Todo el mundo haciendo la hoja, arriba abajo y vuelve a poner tu tona Mueve con la tona, al ritmo con la cora, y mueve la cintura, que sube la locura. Mueve con la tona, se quiere ser calmona, que sube la locura, que sube la locura. Oh, my baby, damos, ahora, check it in, oh, here we go, samos, yamos, check it in. Mueve con la tona, al ritmo con la cora, y mueve la cintura, que sube la locura. Mueve con la tona, se quiere ser de moda, es como la tortuga, que sube la locura. Mueve con la tona, al ritmo con la cora, y mueve la cintura, que sube la locura. Mueve con la tona, se quiere ser de moda, es como la tortuga, que sube la locura. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!